Ah, pensé que venía quebrada, y la verdad de hecho me equivoqué, dije torso, fue por eso que la seguí. Y andan a las de Kirif otra vez, en este video les traigo el unboxing y el review de este Batman Supreme Knight, aquí pueden ver el nombre de la figura, es de la compañía de Mezco Toys, y es perteneciente a la serie de One 12 Collective, de hecho aquí lo pueden ver en la parte de abajo inferior izquierda. Antes de continuar con el review, sí quiero comentarles que si a ustedes les gustaría votar entre cuáles figuras debería de hacerles el review, ustedes pueden hacerlo en mi página de Instagram, a la gente le pregunté cuál querían ver primero, si este Batman o el Guineo, y la verdad pues la mayoría de la gente votó por este Batman, 42 personas votaron por Batman, 11 personas votaron por Guineo, entonces pues si a ustedes les gustaría también votar en la siguiente, pues como duelo de figuras, en cuál es la que sigue para el unboxing, pues siganme en mi Instagram, aquí se los dejo, y pues ahí pueden votar, ahorita tengo al Guineo contra el Piccolo, a ver pues cuál es el que gana entre esos dos. Ya en ambos lados del empaque tiene un murciélago, aquí lo pueden ver, ya en la parte de atrás pueden ver una fotografía, disculpen, una fotografía de prototipo, se me están yendo las palabras, pero también pueden ver todos los accesorios que vienen incluidos junto con esta figura, pero no miraremos eso hasta ahorita, vamos a sacar esta manga, recuerden que esta compañía se preocupa demasiado por todos sus accesorios, y por la figura, así que echan de plástico y plástico y plástico, pero bueno, aquí pueden ver la ventanilla lo suficientemente grande para que puedan ver a la figura y algunos accesorios que vienen incluidos junto con ella, en ambos lados del empaque dice 112 Collective, aquí pueden verlo, ya en la parte de arriba dice lo mismo, en la parte de atrás tiene el agente Gómez, y en la parte de abajo solamente vienen algunas advertencias y las páginas de redes sociales de estos muchachos, aquí pueden verlo, mezcotsoys.com, pero bueno pues, ya sin nada más que hablar del empaque, ahora sí empecemos con el unboxing. Ya tenemos aquí a este Batman fuera del empaque junto con todos los accesorios, y para empezar este review empezaré con el accesorio que más me gustó a mí, el accesorio que más me gustó de este Batman es su extra capa que viene incluida en esta caja, si la pueden ver, si se estira demasiado, disculpen, y van a decir, pues cuál es la diferencia entre estas dos capas, ¿no? Porque bueno, obviamente ya trae una apuesta, es que esta de aquí no tiene los alambres para que puedas posar a la capa, sin embargo esta pues sí los tiene, de hecho aquí pueden ver, miren lo va a doler un poquito, digamos que quiero que así se quede la capa, así se va a quedar, entonces por eso me gustó mucho esta capa, creo que la última con la que nos habían traído así era la de Magneto, no estoy muy seguro, pero creo que sí era la de Magneto, pero pues también les voy a enseñar cómo es que hay que reemplazarla, a lo que yo creo que se tiene que hacer, quitas la cabeza, que es muy fácil, es un imán lo que la está deteniendo, de hecho ni siquiera sabía que era un imán, pero bueno, ahí pueden ver, es solamente un imán, quitas la capa, así como lo tienes que quitar, y ya le pones la otra aquí encima, de esta manera, ok, se supone que ahí ya tiene que quedar, y ya pones la cabeza, no, saben que no quedo bien sentada, o es que tiene que quedar esto aquí enfrente, ahí está, ahora sí, y ahí pueden ver, así es como se tiene que ver la capa, y la verdad me gusta porque está muy muy grande también, yo pensé que iba a ser un poquito más corta, pero no, de hecho sí alcanza a cubrir a todo el Batman, si así quisiera yo hacerlo, entonces sí me gusta demasiado, nada más que no sé por qué aquí todavía se mira como esta pequeña abertura, entonces creo que no lo estoy haciendo bien, creo que tiene que ir un poquito mejor acomodada, vamos a hacer un poquito más hacia enfrente, listo, bueno pues a lo que se pueda hacer, parece que ahí se tendría que quedar, pero entonces me gusta este accesorio, es el que más me gustó, simplemente por eso, porque tiene estos pequeños alambres y puedes posar a la capa como tú quieras, este Batman también viene con su respectiva bolsa de One Truth Collective Bag, aquí pueden verla, recuerden que es una bolsa en la que ustedes pueden grabar aquí el nombre del personaje, que en este caso sería Batman, lo ponen aquí, y ya pueden guardar todos los accesorios que no van a estar utilizando, esta figura también viene con una base y también viene con una tenaza, que recuerden que lo único que tienen que hacer si quieren por ejemplo utilizar la base, agarran la tenaza por la parte de atrás, empujan el botón, que es este de aquí, y ya lo ponen aquí y ahí tienen su base junto con su tenaza, la verdad me gustó esta base, porque no le fallaron en el botón, he visto otras bases que por ejemplo es gris el botón y lo ponen aquí, entonces se ve un poquito mal, pero que lo hayan puesto aquí donde va todo gris, eso me gusta, viene con todos estos Batarangs, aquí los pueden ver, son color dorados, ya habíamos visto diferentes Batarangs, pero nunca habíamos visto este modelo, y algo más, que vienen estos tres Batarangs juntos aquí, esto recuerden que los pueden poner, digamos, en esta mano de aquí, los pueden poner aquí así, y entonces ya se ve como que está sosteniendo tres, como que los va a aventar, viene con esta pistola, esta pistola nunca la había visto antes, entonces también es un accesorio totalmente nuevo, de hecho ni siquiera sé si lo hemos visto en los cómics, pero si se ve bien, está muy bien detallada, tampoco tiene ningún terminado de pintura, pero la pintura que tiene si está bien colocada en las partes donde tiene que ir, eso me gusta, pero aquí no sé, creo que no tengo ningún accesorio que le quepa, que venga junto con esta figura, entonces no sé por qué traiga el orificio, viene junto con su Rapid Gun, esta sí la hemos visto varias veces, bueno, no este modelo, pero sí hemos visto otros diferentes, este de aquí, recuerden que por ejemplo viene este Grapple, ya lo puedes poner aquí, y sí cabe en los orificios de la pistola, ahí pueden verlo, también vienen, vienen tres de estos, viene este, viene este, que ya está abierto, aquí lo pueden ver, igual, solamente empujan hacia adentro, y ahí está, pueden verlo, y ya por último viene este de aquí, pero este sí trae un hilo, entonces el hilo ya lo puede, por ejemplo el terminado este de aquí, si lo alcanzan a ver, este de aquí, ahí disculpen mis uñas también muy grosas, pero es que acabo de llegar del trabajo, pero ya tiene que abrir la figura, ahí disculpen, y bueno, supone que tienes que meterlo aquí, y ya sale todo el hilo, pero no lo quiero deshacer, porque ya no lo puedo volver a acomodar, pero pues sí, vienen tres Grapples, creo que esta es una navaja, no estoy seguro, ah, pensé que venía quebrada, pero no, de hecho, puedes abrirla, miren, si ven, puedes abrirla, eso se ve chido, pero no sé cuál sea el motivo de abrirla, pero sí creo que es una navaja, parece ser una navaja, aunque puedo estar equivocado, no me hagan caso, entonces ya nomás para acomodarla otra vez, si se deja, así tiene que ir, y es todo, pero no sé cuál sea el motivo de que se pueda abrir la navaja, pero bueno, no tiene ningún terminado de pintura tampoco, y si cabe bien en las manos, miren, por ejemplo, tendría que ser esta mano, la que está sosteniendo algo, y ya se la puedes poner aquí así, es que tengan cuidado, porque es un plástico como un poquito frágil, entonces se va a deshacer rápido la figura, bueno, la forma de la figura, pero ahí está, ahí pueden verlo, si lo sostiene bien su mano, también viene junto con este otro Bataran, nada más que este ya está pues más grande, obviamente a comparación de los otros, y no sé cuál sea la razón o el motivo de tener este Bataran, pero pues al igual vemos que sí tiene su pintura bien colocada donde tiene que ir, y esta sí cuenta con un terminado de pintura, de hecho esta se puede ver un poco verde-amarillo, no sé si se alcanzan a verlo, esta figura viene con muchas manos, trae un par ya ahorita que son los de puños cerrados, viene con este par para que pueda sostener algo, ah, no saben que esta es el mismo par que este, pues son estas dos manos creo, las que tienen que ir juntas, ahí está el detalle de pintura en la parte de arriba, la excursión también, de hecho hasta los nudillos pueden ver ese detalle que le pusieron, se mira muy bien, me gusta cómo lo pintaron, ahí está la textura que tiene hasta dentro de las manos, si pueden verla, se mira muy bien, después viene otro par de manos, que es este de aquí, no, este no, este es el mismo, es este de aquí, este que es con el que sostiene algo, por ejemplo ahorita que puse los Batarangs fue en esta mano, no saben que de hecho ni siquiera fue en esta mano, fue en otra, pero esta también puede sostener los Batarangs muy bien, ahí pueden verlo, si se ve bien, después este par, bueno de hecho ni siquiera es un par, esta mano viene sola, pero no sé por qué venga así apuntando, viene también este par de manos, como ya un poquito más relajadas, si así quieren decirlo, bueno saben que no, se ve como que están un poquito rígidas, pero no está sosteniendo nada, no podría sostener nada con estas manos, y ya por último viene con este otro par de manos, pero no sé por qué vengan así, ni uno viene como que está sosteniendo alguna pistola, pero pues si las traen, y ya como últimos accesorios, vemos estas dos cabezas alternas, que vienen incluidas junto con esta figura, primero veamos esta, que es como que los dientes un poquito más enojados, si lo pueden ver, de hecho hasta como que se le nota un poquito ahí en las cejas, como que está enojado, está haciendo ese guiño, me gusta hasta el color de ojos que le pusieron, así todo blanco, se mira chido, no tiene ningún terminado de pintura en la piel, creo que se hubiera visto un poquito mejor, si hubieran traído una cabeza como golpeada, porque de hecho ni siquiera trae una, pero no me quejo, cómo se ve, este Bruce Wayne, ya vemos que sí está un poquito más viejo, ahí vemos todas las canas, y la verdad hasta me gusta, el corte de cabello que le pusieron, un corte militar, se mira muy bien, las cejas también ya todas grises, los ojos azules, bastante bien marcados, los labios, pues no tiene casi terminado de pintura, pero sí se le ve un poquito como más de rosita, no sé si alcancen a notarlo, ahí pueden ver las arrugas que tiene en la frente, en las mejillas, ahí en los ojos, me gusta mucho el esculpido de esta figura, bueno de esta pieza, y bueno, ya sin ningún otro accesorio que revisar, ahora sí pasemos con la figura, creo que lo que más te llama la atención de esta figura, es que es un Batman muy robusto, a pesar de que ya tiene sus años, pues sí se ve bastante musculoso, algo que me gusta también, es que le dejaron un poquito de exceso, aquí en el traje, para que no se vaya a romper, cuando quieras articularlo, entonces eso me gusta mucho, aquí entre las piernas vemos lo mismo, que también le dejaron también un poco de tela extra, sí me gustó eso, y algo que más me gustó también, acerca de este personaje, o de este Batman, es que no tiene nada de dorado, porque por ejemplo vimos este de aquí, este Batman sí tiene dorado aquí, y bueno, ahorita que estoy revisando este Batman, mucha gente se estaba quejando, de que se está viendo rojo, o se les está viendo rojo a ellos, pero la verdad yo lo estoy viendo, y el mío parece que todavía está muy gris, pero no sé cómo lo vean ustedes, ahí en sus casas, ¿creen que se está poniendo un poquito rojo o no? Bueno veamos los detalles de esta figura, me gusta, que tiene aquí como si fuera, un chaleco antibalas, porque vemos que la tela, por ejemplo en la parte de aquí, la tela de las piernas, es como que está un poquito más expuesto, ya esto de aquí, asemeja un poquito, como que tiene, como un traje antibalas, eso me gusta demasiado como se ve ahí, el cinturón, ya se los comenté, es todo negro, las rodilleras, y algo que también te llama la atención de este Batman, son sus botas, si pueden verlas ahí, no sé ese detalle, o bueno ese esculpido de dónde lo sacaron, pero si se mira bien, se me hace como que se miran como que muy monstruosas, se miran chingonas, aquí en los brazos, pueden ver su armadura también, aquí están estos tres picos, no sé cómo se llaman estos tres picos, la verdad nunca he sabido, pero también los tiene de este lado, es un terminado mate, el que tiene aquí, ya a comparación del símbolo de Batman, pues ya vemos que es un poquito más brilloso, en la parte de atrás, en el cinturón, cuenta con este pequeño accesorio, o sea si lo quieren llamar, para que puedas colgarle a la Grapple Gun, y creo que va así, no estoy muy seguro, pero creo que si tiene que ir así, como tienes que colgarla, sí, porque de hecho hasta te cuesta un poquito de trabajo, al momento de sacarla, ya cuando la pones, entonces sí, así tiene que ir, hasta ahorita todo ha salido bien con esta figura, pero, ahora calemos la articulación, a ver cómo es que viene, si quiero levantar los brazos, eso es todo lo que los va a levantar, sin que esté lastimando el traje, que si es bastante, de hecho, si quiero levantarlo hacia arriba, eso es todo lo que lo va a levantar, y no está lastimando el traje, si quiero hacerlo hacia atrás, es todavía un poquito más, y por ejemplo, el exceso que les estaba contando aquí, ahí pueden verlo, ya se está empezando a estirar un poquito, pero pues vean hasta dónde tiene el brazo, ahorita ya, aquí en el torso, cuenta con un corte de articulación, pueden hacerlo, que se agache un poquito hacia, hacia enfrente, y si quieren hacerlo hacia atrás, es un poquito más todavía, ahí pueden verlo, y la verdad, de hecho, me equivoqué, dije torso, fue por eso que le seguí, pero quería seguir con el bíceps, aquí en el bíceps, cuenta con un corte de articulación, ahí pueden, bueno, de hecho, ese es del hombro, pero en el bíceps, también cuenta con un corte, ahí pueden verlo, aquí en el codo, cuenta con dos cortes de articulación, o dos puntos, por eso puede levantar el brazo, y meterlo hasta adentro, solamente que le está estorbando, la armadura, esta de aquí del antebrazo, no sé para qué ponen dos puntos de articulación, si no lo va a poder utilizar, pero no me quejo, se ve bien, aquí en la mano, también cuenta con un corte de articulación, puedes darle vuelta a los 360 grados, y si quieres bajarlo, y subirlo, también puedes hacerlo, pero como es muy robusta su armadura, es muy poquita la articulación que tiene ahí, aquí en la cintura, también cuenta con un corte de articulación, entonces si puedes darle vuelta, solamente que vas a empezar a estirar el plástico, disculpen, si pueden verlo, si quieres que levante, bueno, más bien que abra las piernas, si es bastante lo que las va a abrir, son un full split, si quieres que dé una patada hacia enfrente, si es bastante lo que va a levantar la pierna, de hecho es hasta más que otras figuras, si quieres que dé una patada hacia atrás, es poquito más que otras figuras, de hecho si es bastante, para serles sinceros, lo que puedes hacer hacia atrás, aquí en la pierna, cuenta con un corte de articulación, pero obviamente no puedes darle tanta vuelta, porque el traje te va a empezar a estorbar, aquí en la rodilla, cuenta con dos puntos de articulación, pero si puedes moverlo un poquito más hacia adentro, ya que la armadura de la pierna no te estorba, pero ahí pueden ver la armadura de la rodilla, como es que se levanta, si pueden verlo, pero no me molesta, se ve bien, aquí en el pie, también cuenta con un corte de articulación, entonces puedes hacerlo hacia arriba, saben que no, solamente es hacia abajo, hacia arriba no se mueve casi nada, puedes darle vuelta a los 360 grados al pie, y creo, no estoy seguro, pero creo, si ahí está, cuenta con este corte de articulación, aquí abajito de la rodilla, y algo que se me pasó, es la articulación de la cabeza, a ver, no sé si voy a batallar, porque si recuerdan, pues como es un imán, si se quita muy rápido, pero a ver, lo voy a sostener, bueno saben que no, así vamos a hacerlo, como si fuera una figura natural, sin tener que, como, tener cuidado con el imán, si quiero que levante la cabeza, si es bastante lo que va a ser, pero bueno, ahí pueden ver, que ya empieza a levantar el traje de aquí, si quiero que voltee hacia abajo, si es bastante lo que lo va a ser también, solamente que otra vez, empieza a levantar esta parte de aquí, si quiero darle vuelta a los 360 grados, si puedo hacerlo, y también cuenta con este corte de articulación aquí, para que puedas mover un poquito la cabeza, a batman siempre me lo imaginé, como un personaje bastante alto, y pues aquí pueden ver, que sobrepasa las 6 pulgadas y media, aquí está comparado con el batman, y el caballero soberano, y vemos que están a la misma estatura, aquí está comparado con el old man logan, de mesco toys, y la verdad les digo una cosa, creo que este old man logan, deberá estar un poco más bajo de estatura, pero no me molesta como se ven ahorita, y ya por último, aquí está comparado con el buen Deadpool, de Marvel Legends, y la verdad, creo que el batman está un poquito más alto, que él, en el cuerpo si se mira un poco más robusto, el batman, pero creo que en la estatura, si se mira, está un poquito más alto todavía, que Deadpool, este batman no tiene mucho, que salió al público, creo que si tiene, tendrá unos 2 meses, o 3 cuando mucho, pero ahorita este momento, ustedes lo pueden conseguir, todavía por el mismo precio, de 80 dólares, así salió al precio público, por parte de mesco toys, siempre es bueno, que las compañías, nos traigan a nuestro superhéroe favorito, en figuras de acción, pero creo que les está faltando, un poquito más de detalle, en los villanos, ahorita, el que más me gustaría tener, yo creo que por parte de mesco toys, es al acertijo, creo que harían un muy buen trabajo, con ese personaje, estoy contento, con que nos traigan tantos batmans, por parte de mesco toys, pero creo yo, que si les hace falta, un poquito de enfocarse más, por ejemplo en Robin, creo que un Robin, estaría bien, por parte de mesco toys, pero pues, tienes uno no, para darle consejos, acerca de que figuras crear, a estas compañías, pero pues bueno, ya sin nada más que platicarles, acerca de este Batman, que creo yo que, casi no tiene orejas, creo que si le faltó un poquito más, ahí estuvo.